Ver a los hermanos Gasol enfrentándose cara a cara en la NBA ya se ha convertido en un clásico. Esta vez, con Mark empezando su aventura en Toronto tras estar una década en los Grizzlies, el pequeño de los Gasol quiso calentar el duelo en las vísperas del enfrentamiento con Pau, quiero patearle el culo. El choque de la próxima temporada será el primer enfrentamiento entre los hermanos desde que Mark viste la camiseta de los Raptors. ¿Es más divertido cuando nos enfrentamos ahora? Cuanto más mayor te haces, más ganas tienes. Y todavía quiero patearle el culo, claro. No es nada nuevo, pero ahora lo disfruto incluso más que antes, declaró el pívote Toronto al periodista Jesse Wendell. Desde que aterrizaron en tierras americanas, los hermanos Gasol se han enfrentado en 29 ocasiones en la temporada regular, con mejor suerte para Pau. En estos cara a cara, el actual jugador texano registra 18 victorias, 7 más que Mark, que se queda con 11. Las estadísticas individuales son muy parecidas, con Mark venciendo en el promedio de puntos y de asistencias y Pau superando a su hermano en los rebotes, el mayor promedio 12,4 puntos, 9,9 rebotes y 3 asistencias, mientras que el flamante fichaje de los Raptors registra 13 puntos, 8,8 rebotes y 4,3 asistencias. También se cruzaron en la primera ronda de los play-offs del 2017, que enfrentaron a Spurs y Grisleys que también se saldaron con Pau como vencedor, 4 a 2. Los dos equipos llegan al partido con dinámicas distintas. Los Raptors quieren seguir con el ritmo ganador de este año que les lleva hasta la segunda posición de la conferencia este, empatados a victorias con los BAC de Antetokounmpo y con un balance de 43 a 16. Por su parte, la franquicia de San Antonio ocupa la séptima plaza en el oeste, con 33 victorias y 26 derrotas. El partido entre los Gasol también contará con la presencia de otro español entre los canadienses, Serge Ibaka. A pesar de llevar poco tiempo juntos, la conexión entre Ibaka y Marqueda Alegría se ilusiona en Toronto.